Buen día, me pidieron que les preparara también este pan de elote y lo voy a hacer ahorita. Ya puse a calentar el horno a todo lo que da, es horno eléctrico. Mientras estoy preparando aquí la masa, se va a ir calentando el horno, lo puse a todo lo que da y ahorita le voy a bajar a 180 grados falahein aquí en este horno. Y si es de estufa a 180 grados centígrados y así pónganlo a calentar, más o menos en 55 minutos calculo que se cocine y si no hasta que al meterle un palito así ya salga cocido. Entonces aquí vaya, que salga limpio el palillo. Miren aquí tengo la licuadora, voy a agregar 3 tazas de elote, miren aquí ya lo tengo desgranado. Pero antes de eso, de agregar más, voy a agregarle una leche, una leche condensada de la grandecita para que pueda molerse. Así voy a molerlo con un, con una taza nada más y ahorita le molemos con la otra. Les voy a hacer ruido amigas. Entonces aquí voy a agregar la demás. Aquí está la otra taza, miren. Dos. Esa leche se la agregué para que le ayude a licuarla, porque si no, pues no se va a licuar. Porque no tiene suficiente agua el, el elote. Estos son 5 elotes, 5 elotes tiernos deben de ser. Miren aquí está la otra taza, así. Y la voy a tapar y aquí la voy a licuar. Así le voy a estar dando pulsaciones hasta que se licúe. Y ahorita regreso amigas para no hacer muy largo el video. Miren ya se, ya se licuó un rato, así la vamos a dejar. Y voy a poner aquí la mantequilla, miren aquí la tengo para batirla. Aquí tengo el molde, miren ya lo enmantequé y le agregué harinita, así miren ya lo ponen listo. Y aquí voy a batir la mantequilla. Y aquí voy a poner la mantequilla. Miren, miren aquí le voy a agregar 4, 4 cucharaditas de esta azúcar para que pueda endulzar bien. Porque es muy poquito la de la lata de leche condensada, miren. Así que no estén muy llenas. 1, 2, 3, 4. Y aquí le voy a ir agregando un huevo de uno en uno. Aquí ya le agregué la vainilla amigas. Y así le vamos a agregar una. Es un taponcito de vainilla o una cucharadita sopera. ¡No! Este es un taponcito de vainilla. ¡No! Y aquí le voy a peinar. Huatbah. Aquí tengo la, estas son 100 gramos de harina, lo voy a cernir. Y aquí tengo dos cucharaditas de, de royal miren, aquí está la otra, son dos cucharaditas de royal. Y así miren, ya que le quede listo, de aquí voy a seguir aquí. Y aquí tengo la cucharadita de sal, miren, tiene que agregarle sal para que agarre el sabor bien, miren el azúcar, miren, una cucharadita de sal, no copetona. Y aquí le voy a ir agregando los polvos, el polvo de hornear, hornear la sal y la harina. Así revoltita para que no se hagan grumos. Así para que no se les haga mucho espolvoreadera. Y aquí tenemos la polvo de hornear. de manera y aquí le voy a quitar así de las paredes la que lo que se le va quedando pegado así para que le quede más parejo aquí le voy a agregar el elote molido así lo vamos a mezclar todo se me está yendo mucho tiempo amigas voy a pausarle tantito ya está todo bien integrado miren ahora si lo voy a despegar todo de aquí y lo voy a verter aquí en este molde si gustan agregarle canela pueden agregarle canela yo con esa vainilla que le agregué para mí es suficiente para que no le dé sabor al huevo le mata un poco el sabor pero está muy sabroso así nada más ahí si gustan agregarle canela le pueden agregar una cucharadita de esa cucharadita cafetera entonces ya está aquí miren le damos golpecitos así para que lo asiente y acá tengo el horno está todo lo que da ahorita le voy a bajar la la numeración porque al abrir se baja el calor ya lo dejé a 360 grados y ahorita regreso amigas espero que esté claro hasta aquí donde vamos en el proceso ahorita regreso para cuando ya esté dorado este y le voy a meter un picadiente y cuando ya salga limpiecito el picadiente es señal de que ya está el pan ahorita regreso ya está el pan ya lo voy a sacar del horno miren que bonito está miren que bonito salió de doradito miren entonces ustedes van a hacer esto ya aquí está el picadiente miren cuando ya ustedes creen que ya esté le van a hacer así y ya sale limpiecito el palillo es que ya está también hay que fijarse bien que cuando está más tiernito el elote yo le agregué 100 gramos de harina pero si ustedes ven que el elote está más tiernito a lo mejor requiere más más harina ustedes fíjense en ese detalle para que les salga mejor y cuando está sazón pues a lo mejor con un poquito sazóncito el elote ya con eso es suficiente con 100 gramos de harina entonces lo voy a dejar enfriar aquí y ahorita voy a regresar a voltearlo para que lo vean como está terminado del fondo porque miren que hermoso está ahorita regreso amigas ya que se enfríe ya voy a sacar el pan miren está calientito todavía pero ya lo voy a sacar aquí tengo este plato que no es de no es plato de comer miren miren qué bonito quedó miren qué hermoso si ustedes lo quieren que les salga más alto agregue hagan el ocupen un molde que sea menos desparramado que sea más chiquito para que les pueda quedar más más anchito miren vean qué bonito quedó cocidito quedó muy bonito pero si hubiera visto más bonito más chico pero hubiera quedado más altito este se coció en 45 minutos tal vez por eso porque no salió muy ancho ustedes agreguenlo pónganlo a coser en un molde más chiquito para que sea ya les expliqué ahora lo voy a partir para probarlo ven chullón para probar que lo pruebes miren aquí lo tengo aquí voy a echarle agregarle un pedacito mmm qué rico mira huele bonito miren qué rico miren qué bonito nada más que déjame probarlo yo primero así lo voy a probar yo miren miren qué esponjocito miren cómo está la miren ahí lo va a probar mi esposo para que vean cómo quedó saludan hola 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 buenas tardes un tenedor para probarlo vamos a probar ahora si no tengo con gordo miren qué rico amigas ahí usted le pone en el adorno que gusten pueden agregarle betún o de ese de crema de chantilly con queso philadelphia queda muy sabroso no está muy dulce no miren está muy bueno bueno ustedes saben si le agregan el azúcar aparte o se lo dejan así porque pues yo le agregué cuatro cucharadas voy a probarlo amigas con permiso no le agregué nada así le sale muy bueno buenísimo está está muy rico amigas prepárenlo no se van a arrepentir miren qué delicioso miren qué delicioso el pastel prepárenlo nos vemos amigos hasta el próximo video y ya saben denle dedito arriba a mi página suscríbanse a mi canal de youtube y nos vemos hasta el próximo video denle dedito arriba a todo así como les digo y también compartan el video amigas porque me ayudan de esa manera muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta un próximo video prepáren esta rica torta ustedes pueden agregarle un betún con queso philadelphia y le va a salir muy sabroso muchas gracias amigas está delicioso muy contenta como salió salió perfecto amigas adiós buena noche buen día amigas miren qué rico pan de elote hice está delicioso amigos no está muy dulce ni está desabrido tampoco y está esponjoso muy miren miren nada más como está miren 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 aquí ya parté un pedacito para comer yo miren miren qué delicioso está miren y ahí lo apreté pero miren qué esponjoso queda delicioso amigas pasen a mi cocina tutuli para que lo que aprendan a preparar este pan pan de elote muy sabroso nos vemos amigas muchas gracias muchas bendiciones y también pásense a mi cocina tutuli para que ahí lo aprendan ya así les platiqué pero también este vayan a mi canal de youtube ahí van a ver las mismas recetas también compartan amigas en los dos canales en el canal y en la página de facebook compartan mis videos para que me ayuden ustedes preparen estos ricos panes miren que es pan de elote miren delicioso amigas ahí ustedes le agregan el dulce que gusten mermelada o lo que quieran agregar o queso con una untadita de queso también queda sabroso de queso crema adiós amigos y bendiciones hasta el próximo video ayúdenme en eso amigas por favor compartiendo